la invitación que le hicimos a ustedes nosotros aquí nosotros la mañana de hoy quisimos invitar a ustedes de la prensa para entregarles un documento al director de emigración aquí en santiago y decirle al director que la asociación de transportistas dominicanos azotrado apoya y felicita tanto al presidente luis abinader como al director de emigración en el trabajo que se está haciendo contra los inmigrantes en este país ahora bien nosotros como azotrado lo que le decimos al director de emigración es que no es posible que a los choferes en santiago se le estén causando los vehículos de manera arbitraria nosotros entendemos que cuando un ciudadano esté aquí en la ciudad de santiago y vaya de un punto a a un punto b el chofer no tiene culpa de que ese ese esa persona esté indocumentada en el país nosotros nosotros le decimos al director de emigración que estamos de acuerdo que esos inmigrantes que estén montados en las unidades sean desmontados y deportados su país pero a los choferes que lo dejen trabajar tranquilo ahora bien nosotros como azotrado le decimos al director de emigración que todo transportista que esté traficando ilegales en el país nosotros apoyamos que sea el vehículo incautado y que sea procesado a la justicia eso estamos de acuerdo lo que no estamos de acuerdo es con atropellos aquí en santiago por nuestras unidades más de cuatro choferes van apresados ya aquí en santiago vuelvo y repito estamos de acuerdo que todo el que esté traficando ilegales en el país se ha procesado la justicia pero ahora mismo lo que se está dando aquí en santiago es que tanto los choferes de concho los taxistas los guaguero y los motos conchistas se le están incautando sus unidades cuando transportan un ciudadano de un punto a a un punto b ahí no estamos de acuerdo ahora bien le decimos a emigración que si es que quieren buscar ilegales que vayan a toda la construcción en santiago que hay mucho